La Brigada Guzmán el Bueno X de Córdoba aporta un batallón a la Fuerza de Respuesta de la OTAN para el año 2014. En él se integran dos compañías mecanizadas del Batallón Princesa del Regimiento La Reina, a las que se une otra de Carros Leopardo del Córdoba X. Tanto las unidades asignadas como la plana mayor han superado, a lo largo del año, un intenso programa de preparación. Diversos ejercicios de adiestramiento que culminaron en Cerro Muriano, con unas maniobras orientadas a mejorar la cohesión del batallón y a profundizar en su adiestramiento en misiones específicas de Fuerza de Respuesta. Este ejercicio fue el paso previo a la evaluación y obtención de la certificación nacional que se obtuvo a principios del mes de junio. Todo ello para estar en disposición, a partir del año 2014, de intervenir en un periodo muy corto de tiempo, en cualquier lugar del planeta en el que la OTAN decida hacer uso de su Fuerza de Respuesta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!